Fueron muchos días de buscar y buscar material para crear. El primer día busqué a Dios, es decir, tenía miedo y frío y hambre, era una niña, quería comerme los primeros planetas y las primeras flores y envolverme en calor. Busqué una mantita, una cuna, una nana, un biberón, una mamá, un papá, leche caliente. Quería también volver atrás, viajar hacia adelante y por eso busqué a Dios, porque quería puertas mágicas. El segundo día descansé. El tercer día busqué novio, es decir, seguía con hambre, frío, miedo y por eso busqué novio, porque quería sillas, mesas, estanterías, armarios, en fin, una casa más bella que un planeta, más bella que una flor. Quería llenar cunas con nanas que no fueran solo para mí, llenar biberones con leche mágica que no fuera solo para mí. Porque quería, aun siendo niña, tener hijas niñas que me hicieran compañía y esconderlas tras un cristal y jugar a recortar ojos y manos. El cuarto día tuve insomnio, descansé mal. Fueron muchos días de buscar y buscar material para crear. El quinto día, cuando ya había perdido la esperanza de encontrar a Dios y a un novio, crecí. Ya no quería encontrar a un Dios que me besara en la boca. Ya no quería encontrar a un novio que me salvara de la muerte y del paso del tiempo. Ya no quería ni ser una niña ni tener niñas. Cruzé una puerta mágica, bebí leche mágica, me abrigué con miedo, me asusté con frío, me alimenté con un festín de hambre deliciosa. Recibí orfandad, regalé orfandad. El sexto día descansé, dormí muy bien. El séptimo día es hoy. El séptimo día empecé de nuevo a buscar verduras y flores para hacer una sopa y animales y planetas para invitarlos a comer conmigo mañana. La sea batalla, regalada, vacuna se romperle deliciosa. Yo dejé Gracias por ver el video. 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 Gracias.